Aprovechando Leo Castillo porque estamos con el alcalde Gerardo Espíndola, precisamente alcalde de Arica, que vive en una situación muy difícil ya hace harto tiempo. Estos operativos, ¿ustedes los realizan de la misma manera? ¿Qué tan seguidos están realizando, alcalde? Hola, saludos a todos. ¿Cómo está? Muchísimas gracias. Gracias por la bienvenida y gracias por dar este espacio para Arica. Este tipo de operativos en Arica también es bastante frecuente, en diferentes espacios. Pero en Arica hay que sumarle un elemento especial que quizás ustedes se van a sorprender. Y son los operativos que hacemos en torno al terminal internacional de buses, donde lo que más requisamos es alimento producido en Perú. Cazuelas, porotos. ¿No productos envasados? No, productos. La comida echa el plato de comida, que viene de Perú, sin ninguna norma sanitaria, sin ninguna cadena de frío, que es contrabandeado a Chile. ¿Esto es con las ollas por las fronteras? Con los pacas, así como he hecho. Y pasan, hacen contrabando por un paso habilitado. Pasan por el paso habilitado, no por el paso inhabilitado. Pasan a la frontera, pasan a la aduana, pasan todo lo que tiene que ocurrir y llegan a Arica a vender. Entonces, eso pone un riesgo infinito a la ciudad. Alcalde, perdón, cuando usted dice que le requisan estos alimentos, yo me imaginé al tiro una vianda, un botecito. Pero, ¿eso es lo que requisan o traen, no sé, 20, 25 viandas? No, al día nosotros estamos requisando 250, 300 viandas diarias, son las que alcanzamos a requisar. ¿Pero por qué pasan por la frontera? ¿Cómo llegan? Porque no hay nada que impida que pasen. Y eso es la pelea que tengo permanentemente con quienes están en la frontera para que exista algún tipo de control. No hay quien, no entiendo. En Chacayuta, por el paso legal, pasa una señora con una olla o con cazuela y la aduana no le dice nada. No le dice nada, salvo si viene con una comida que tenga hueso adentro. Eso está impedido, o si vienen frutas que son crudas. Pero si está cocido, puede entrar. Está bien que entres con tu platito de comida, porque en Arica la gente va y trabaja de un lado, pero entras con 200, con 300. Es como tiraba las mechas y es parte de lo que nosotros estamos peleando permanentemente para que se reúne. Para que se regule ahí, claro, no hay una regulación. El funcionario, que ya bastante pega tienen en Chacayuta, lo hemos visto, evidentemente dirá, bueno, esto es mal menor dentro de otras situaciones que pueden ser más complejas, como drogas y armas. Y tráfico de personas. Y tráfico de personas, por supuesto. Lo que decía Mari es muy relevante, porque nos interesa mucho lo que ocurre también en otras ciudades, no mirar no solamente el ombligo acá en Santiago, nos escandalizamos lo que ocurre en Cerrillos, Maipú, con esto y esto otro. A usted le ha tocado lidiar también con el tema de la migración, con los migrantes irregulares, básicamente, que terminan instalados ahí en Arica o muchas veces empiezan a prender el viaje hacia el sur. Pero eso es una presión, una presión en términos habitacional, educacional, de salud. ¿Cuál es la situación hoy día? Porque a nosotros nos queda la sensación de que, si bien se hacen anuncios y hay militares, parece que no estuviera del todo solucionado el problema. Sí, mira, nosotros en Arica venimos denunciando esto desde el año 2017. Yo llegué a la municipal en el 2016 y en el 2017 ya tuvimos las primeras reuniones en Santiago a objeto de que se generaran acciones para proteger la frontera, advirtiendo que iba a ocurrir algo, un desborde. Primero con población venezolana, segundo, colombiana, después con la venezolana. Y no se nos tomó en cuenta. Y lo insistimos y después empezó a entrar más gente, más gente. El momento más crítico fue durante la pandemia, cuando se cierran las fronteras, la gente ingresa por los pasos no habilitados y eso era una ola migratoria muy grande que se desbordó por Arica y llegó a Colchane. Y ahí se genera todo esto de Colchane. Estamos hablando de 2020, 2021, los momentos más críticos. Lamentablemente, al pasar esto, quedó al descubierto para el país, nosotros lo sabíamos, que las fronteras en Chile están totalmente descuidadas, descuidadas absolutamente. Pero quedaron al descubierto eso, no solamente quedó al descubierto para nosotros como Estado, sino que quedó al descubierto para el crimen organizado. Entonces ellos dijeron acá, es la papa. Que eso es lo realmente preocupante. Es lo realmente preocupante, porque lo otro, ya, hay una serie de elementos que tú te preocupas, pero esto es lo más grave, grave, grave. Dijeron acá está la papa, podemos entrar a Chile, nadie nos va a pedir absolutamente nada, en las fronteras absolutamente nadie las vigila, nadie las cuida. Llegaron a Arica. Y no hay mina antipersonales. No hay mina antipersonales, la frontera es muy lisa, además, la frontera chileno-peruana, tienes muchos kilómetros que tú puedes llegar e ingresar por las pampas. El altiplano es un poquito más complejo. Pero ingresaron. Y finalmente empezaron a administrar la frontera, la frontera de Colchane, que está lejos de Arica. Colchane queda en la frontera con Bolivia. No estaba administrada por el Estado, estaba administrada por los criminales, por los traficantes de personas. Y tú veías ahí cómo hacían pasar gente, cómo hacían salir gente, porque no solamente el que ingresa, sino que es el que sale. ¿Se acuerda el caso de que abandonaron de la frontera a una persona que si no era por un motoquero se mueren ahí en el desierto? Justamente. Eso en el fondo es eso, los coyotes son los que se mueven de un lugar a otro. Y llega finalmente el crimen organizado, se instala en Arica, no solo el año 2019-2020. Pero cómo está hoy día, alcalde, perdón que me interrumpo, pero cómo está hoy día la situación? ¿Sigue igual? No, o sea, ha disminuido el flujo, la presión. Llevamos un año de la instalación del ejército en la frontera, que yo lo agradezco bastante y espero que se mantengan en la frontera, sobre todo en la frontera chileno-peruana. ¿Pero esa es la razón? ¿Por qué ha disminuido? ¿O nuestro país está siendo menos atractivo para que lleguen inmigrantes? No, yo creo que es una de las razones, de hecho, en la reunión, todos los lunes tenemos reunión con el ejército y nos implicaron, nos explican cosas que van pasando y a la fecha van más de 15.000 personas que han intentado ingresar a Chile y que se han detenido. Ah, 15.000. 15.000, que intentan, que se ponen un pie en Chile y el ejército le dice, ustedes se tienen que devolver y ellos se devuelven, pero esto es como un globo, porque tú lo empiezas a apretar acá y el aire va a salir por otro lado. O sea, en el dato, oye, acá están los militares, vamos por allá y siempre hay espacios que son ciegos. Y eso les obligan a devolverse hacia Perú, no son reconducidos posteriormente porque ya están más adentro, me parece que la política ahí es otra, ahí los toman y los llevan a la oficina de migración. Claro, cuando ya están mucho más adentro, ahí se reconducen, ahí se llevan a la PDI, la PDI toma los antecedentes de las personas y se devuelven a Perú, que hay lugar por donde ingresaron. ¿Ya cualquiera pueden venir familias con niños y pasa lo mismo? Esa es una buena pregunta. Los niños, si vienen con niños, el niño tiene que ingresar al país porque el niño ya está en territorio chileno y se protege el niño con un adulto responsable. Pero en esa protección del niño se está poniendo hoy día en riesgo también al niño porque una de las cosas que más nos ha preocupado y que se está trabajando desde el año pasado es que estos traficantes de personas utilicen a los niños para ingresar como la llave para entrar a Chile, se aprovechen de hacer esto. Entonces, lo que se está haciendo o lo que nosotros tememos es que vengan con un bebé, sobre todo con un niño de Venezuela. Los niños venezolanos hasta los 10 años no tienen documento de identidad. O sea, el niño se puede llamar Juan, se puede llamar Pedro, se puede llamar Andrés, según cómo le diga el papá o el adulto responsable que va con ese niño. Y ahí ingresa el niño con el familiar, no con todo el grupo familiar para el país. ¿Pero quién es ese familiar? ¿Pero quién es ese familiar? ¿Es el papá? ¿Es la mamá? ¿Es un familiar real? ¿O es un tipo que secuestró al niño y lo quiso ingresar solamente para llegar a Chile? O ese niño ingresa a Chile y después sale por un paso no habilitado y vuelve a ingresar a Chile porque además el niño no queda registrado, no queda en su huella digital, no queda en su foto porque queda una especie de protección que lo desprotege. Alcalde, el análisis y esta situación no es nueva, lamentablemente. Lleva mucho tiempo, por eso se colocan militares en la frontera. Pero si hay cosas que hay que mostrarle a la gente también que están sucediendo, esta, y vamos a verlo en pantalla, la portada de la estrella de Arica de esta jornada da cuenta de una situación bien particular. Detuvieron a dos peligrosos criminales, esto en Chacayuta, ojo los delitos, no robaban billeteras, no, secuestros y homicidios y fueron detenidos. O sea, se sacan de circulación de cierta manera a estos dos peligrosos criminales, quedan muchísimos obviamente en circulación y vamos a comentar después lo que aparecía abajo, porque probablemente se tomen medidas igual que en lo Valledor, pero en Arica. Pero antes partamos por esto, ¿quiénes eran estos dos detenidos, alcalde? Sí, mira, ahí la gente dice, ¿por qué nos preocupamos de la gente que sale? ¿Por qué no dejamos que salga? ¿Cierto? Entran y salen, y en este caso eran sujetos que estaban persiguidos, o buscados más bien dicho, por homicidio, por secuestro. Se detuvo a un grupo de cerca de 15 personas que estaban intentando salir de Chile, se los toma, se los lleva a la policía de investigaciones, esto fue el ejército. Así funciona la infraestructura crítica, como para entender por qué es exitosa y por qué pedimos que se mantenga. Es exitosa, como entre comillas, porque siempre falta más recursos y siempre se va a vulnerar, pero cuando pasan situaciones como esta, tú dices, hay que seguir con esto y hay que fortalecerlo más. Se detuvo un grupo de 15 personas y de esos 15, 4 estaban con órdenes pendientes. De esos 4, 2 tenían órdenes pendientes muy graves, secuestro, homicidio, extorsión. Si no me equivoco, eran venezolanos 2, pero los otros también tenían otras nacionalidades. Entonces, ¿qué se hace con eso? Obviamente no se devuelven, sino que se detienen, porque los delitos se cometieron acá en nuestro país y además son delitos muy graves. Entonces, hay que detenerlo. Y eso por lo menos pasó esta semana, pero ha pasado antes. No sé si ustedes recuerdan una mujer que era la esposa del líder de una banda del Pulpo, que era una peruana, que también en este intentar salir, o cruzar más bien dicho la frontera, también se detuvo. Y eso pasa permanentemente, quizás con delitos menores, pero en este caso, en el caso de esta mujer, que era la líder de esta banda, y en el caso de estos sujetos son delitos mayores. Porque aquí es noticia que descubrieron a uno, pero ¿cuánto será la cifra negra de aquellos que realmente logran pasar? Por eso hablábamos, por ejemplo, en el caso del crimen contra este exmilitar venezolano, hay un detenido y el resto ya se fue. Y que ya se fue, no, y que identificaron que salieron, entraron, salieron. El tema es que si logran identificar que salen y entran, ¿por qué no lo detienen cuando lo identifican? El punto es, ¿por qué tenemos la capacidad o incapacidad de poder defender nuestro territorio de una mejor manera? Porque efectivamente, si una persona, si tenemos la facilidad de que personas entren, aunque entren menos que antes, si entra una persona, pueden entrar armas, pueden entrar drogas, pueden entrar lo que sea. Lo mismo para salir, después vienen, cometen delitos, posteriormente salen, están un rato pasándola bien, gastando la plata del sicariato y volverán a nacer acá. Porque de verdad que da la sensación de que venir a Chile es la papa. Y eso es terrible, es una constatación terrible para uno como ciudadano decir que pueden venir cualquiera. Y a usted que le toca como ciudad fronteriza administrar eso también, debe ser aún peor, porque tienen que cargar con esta cuestión. O sea, un problema de Arica que es un problema de todo Chile. Bueno, tú lo acabas de decir súper bien y por eso que a mí por lo personal me genera impotencia el haber pedido por años que se tomaran acciones en la ciudad, por años haber golpeado las puertas acá en Santiago, haberlo dicho, miren los medios de comunicación a nivel nacional o para atrás, permanentemente advertimos, esto va a pasar, esto va a pasar, y no se nos toma en cuenta porque no hay una voluntad de Chile en proteger sus regiones extremas y menos en proteger la frontera. Pero cuando se toma la intención o cuando se toman las acciones es cuando el crimen organizado llegó a Santiago. Cuando llega a Santiago, ahí recién, decimos... Es bien cierto porque hay que hacer la diferencia, que una cosa es el crimen organizado y otra es los migrantes. Y ahí está el problema, para que no se vaya a confundir que estamos hablando de que la migración es igual a crimen organizado. No, pero sí en el crimen organizado y lo que usted vivió muy de cerca son los gallegos. Los gallegos que serían un tentáculo del tren de Aragua, que ya hay 40 personas en prisión. Y aquí es algo bien peligroso porque ya está comprobado y nos han dicho que desde las prisiones están actuando el crimen organizado. Y cuando ya hay 40 personas identificadas del tren de Aragua que pertenecen a los gallegos y que si esto seguiría funcionando, yo no sé, ahí la información que usted maneja, alcalde. Sí, mira, Arica era una ciudad que es muy tranquila. El índice de homicidio eran como 6, 7 homicidios al año. Y en el año 2022 terminamos con 46 homicidios. La 46 realmente era para... Terrible, horrible lo que pasó en la ciudad. Y además no es cualquier homicidio. Yo miraba lo que pasaba ayer en Alto Picio, que ustedes mostraron, ¿cierto? Que eran homicidios con ensañamiento porque en el fondo lo que buscan es dejar señales. Y acá en Arica lo que pasaba era un vehículo... ¿Qué año fueron los 46? El 2022. O sea, el 2022 la tasa de homicidios creció más de 500%. Claro, fue así, fue una espiral. Iban creciendo, creciendo, creciendo. Y el año pasado bajó a 25. O sea, el año pasado se logró... 25 de 6 a 25, 46, una locura. ...disminuir. Y este año vamos en 6. Se ha disminuido, pero seguimos en un nivel crítico. O sea, no nos vamos a descansar, estamos tranquilos, no. Acá sigue un espacio crítico. Pero si te fijas, ese nivel de ensañamiento que ocurría en Arica, que encontraban cuerpos... No voy a dar la descripción por el horario, porque realmente eran situaciones muy, muy dramáticas. Pero basta con ver Breaking Bad o alguna serie de narcos. Entonces, ¿eso qué pasa en esos lugares? Empezó a pasar en Chile. Empezó a pasar en Arica. Y después empezó a pasar en Iquique, en Alto Aspicio. En Santiago se encontró una cabeza. Entonces, que se encuentre un resto de un cuerpo, un cuerpo cercenado en algún lugar, es porque están dejando señales. Eso se están matando muchas veces entre ellos, que fue lo que pasó especialmente en Arica. Antes del tren de Aragua estaba el tren del Coro en Arica. Cuando llega el tren de Aragua, se enfrenta con el tren del Coro y empiezan a ocurrir estos homicidios entre ellos. Y fue un buen trabajo que quiero destacar, el trabajo de la Fiscalía Regional, el trabajo de la PDI, especialmente en desbaratar estas bandas. Los golpes más fuertes se dieron en Arica. Hay 40, son más, de hecho son como 50, pero 40 son los más graves que están detenidos, que están, como tú bien dices, articulándose desde la cárcel. Y ahí tú te das cuenta, por otro lado, Y a veces la persona que les da por la cárcel a la cárcel, como yo tul kom a la cárcel,